RON DIPLOMÁTICO 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 Yo creo que es una parte importante de nosotros, el éxito que hemos tenido y las gracias a él. Yo creo que sin Dios en nuestro corazón yo creo que no tuviéramos todo el éxito que hemos tenido hoy en día. Pero sí, o sea... Los valores de tus padres, el tratar de hacer las cosas bien, el tener la disciplina, el despertarte temprano. En este caso de pronto no estabas tan enfocado en el estudio, pero sabías que si no estudiabas no llegabas al punto de lograr la parte profesional de lo que hoy en día eres. Sí, tú bien lo dices. Yo creo que la disciplina, la motivación que tenía todos los días, ya era una rutina constante que ya se estaba creando desde pequeño. Claro, estudiaba, como te lo dije, estudiaba, pero no era un amor y un deseo a los estudios. Era como el complemento para poder llegar a donde querían ir. Exacto, yo esperaba la hora de la práctica, era para irme a la práctica y todo eso, pero no era que yo estaba muy enfocado en los estudios. Y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de seguir este camino y bueno, aquí estamos. Ajá, y en tu adolescencia esos valores se mantuvieron, es decir, esa pasión por la pelota se mantuvo. Normalmente en la adolescencia se dice que el hombre es como más picaflor, el hombre está como más pendiente de la salida, de las rumbas. ¿Cómo hiciste para equilibrar esa adolescencia mezclada obviamente con esta disciplina tan importante como lo es el béisbol? No, bueno, yo por lo menos, en parte sí, en parte no, en parte sí, en parte no, sabía a dónde yo iba, sabía que tenía un compromiso, ante eso fue mucho antes de lograr mi primera firma, de hacerme pelotero profesional, pero yo estaba enfocado, yo era una de las personas que siempre me enfocaba en mi meta, era acostarme temprano, levantarme temprano, o sea, yo me acostaba y ya decía que llegaba el otro día para entrenar, ¿me entiendes?, para entrenar y ver los resultados. Y bueno, gracias a Dios esa fue una de las cosas que me ayudaba bastante, no fui mucho en ese momento de rumbear, de salida, sí tuve mi salidita y eso, como todo, pero no era amante así de la rumba de todos los días. Pero mira, ya que dice rumba, aquí no vamos a rumbear, pero ¿te parece si brindamos? ¿Quieres tomarte algo? Claro, algo. Yo también, yo creo que un poquito, yo creo que mis amigos acá del Madera Lido nos van a hacer llegar justamente nuestros vasos, hoy te lo voy a disfrutar, te lo voy a presentar a las rocas, no sé si conoces este ron, quiero que lo tomes por tu mano, como eres el caballero de la casa, el día de hoy, me encantaría que seas tú que nos sirva, a las rocas como para darle ese toque, para sentir justamente el, aquí está, vamos a, aquí se levanta, este es un ron, primero que sabes que es de Lara, es larense, es nuestro, ha sido uno de los rones más premiados en el mundo, es un ron diplomático, reserva exclusiva, con ese olor justamente a madera, deliciosa, ¿así? ¿o en el vaso? No, no, en el vaso de la roca, vamos a ver como es Juniel sirviendo un trago, a la roca, puntual, muy bien, exacto, el típico maraqueo, claro, el tipo maraqueo que no falla, y esos soniditos que provocan, que tú dices, ah, no, está bueno, está bueno, muy bien, ahí está, y justamente se disfruta así, yo creo que forma parte también de los momentos, bueno, vamos a brindar por esos momentos de juventud y por los que vienen, obviamente, y el éxito que viene para ti, vamos a ver, ¿sabes qué? La gente es diplomático, me dijo, carito, no te preocupes. ¿Puedo probar otro en otro vez? No le he contado el sabor. No te preocupes porque eso no es un ron que te va a regañar, yo le decía, pero así, es un ron que se toma puro, porque justamente no es un ron que regañan, así que gracias a mi familia de ron diplomático, no, no, está súper sabroso, y realmente de eso se trata, pero bueno, eso formó parte de tu adolescencia, el tratar de quemar algunas etapas que de pronto a veces, cuando se hace pelotero, la persona deja de vivir muchos momentos, momentos difíciles en tu infancia, he escuchado de muchos peloteros exitosos que han pasado por situaciones, digamos, delicadas a nivel económico, donde efectivamente la situación no era tan fácil, anécdotas de pronto donde a veces te escondían las medias, por ejemplo, a Luis Tojo le escondían las medias cuando se fue a Dominicana, ¿te pasó algo así, algo particular o tuviste una vida un poco más suave en el mundo del béisbol al comienzo? No, por lo menos mi papá siempre era una de las personas que me guiaba y me decía, mira, estás pendiente con esto, estás pendiente de estas cosas, ¿me entiendes? Ya yo estaba ya, ya yo estaba listo y preparado para cualquier cosa, pues, pero nunca tuve esos problemas con ninguno, con compañeros, nunca tuve problemas así de que se me perdían las cosas o que me chalequeaban, yo soy el tipo de persona que yo chalequeo y aguanto mi chalequeo también, ¿me entiendes? Porque yo conozco gente que lo chalequean y no les gusta, se molestan, ¿me entiendes? Pero no, yo me sé controlar en ese aspecto y yo sé cómo entrarle a ese tipo de chalequeo. Claro, hay un límite, no todo el tiempo es chalequeo, hay siempre tiempo para chalequeo y tiempo de trabajo. Tú cuando estás en el terreno de juego te ves en algunos momentos serio, concentrado, pero la mayoría de la parte del tiempo cuando estás en el terreno de juego se ve que te disfrutas, o sea, no quiere decir que los demás no lo disfruten y no lo gocen, pero tú proyectas sin duda esa energía al estar al momento de batear o al estar en el dogado o al estar caminando simplemente o cuando estás en tu posición respectiva. ¿A qué se debe esa pasión tan grande por el béisbol, ese amor y esa energía que le proyectas? Sí, es parte de todo esto, yo creo que para nadie es un secreto que este negocio, lo que es el béisbol, no es fácil, no es fácil porque tienes frustraciones, tienes... ¿Frustraciones en qué sentido? Frustraciones en el sentido de que las cosas no te salen bien, ¿me entiendes? Y todo, te lo estoy hablando al nivel de cuando yo estaba más chamo, ¿me entiendes? De que tenía mis 18, mis 19 años, que yo veía que no me salían los resultados y me volvía loco y me decía, conchale, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo te hiciste tirar la toalla? Sí, hubo un año, un año que yo decía, mira, no, no, ya, no puedo más, no puedo más, no puedo más, eso fue hace como cinco años, seis años, pero ya, una vez que lo hice, mi papá me llamó, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿y lo otro? Y ahí, le bajé dos, le bajé un poquitito. Te expliqué, imagino que, hijo, es normal. Sí, sí, claro, exacto, o sea, me decía, mira, eso es un proceso que vas a pasar y es un proceso que no se va a acabar, o sea, fallas vas a tener toda tu carrera, ¿me entiendes? Claro, sí, hay unas cosas que, obviamente, son fallas, ya, que van a ser parte del proceso, del juego y todo eso. Exacto, porque es así como un movimiento, así, pero mientras... Exacto, es un sub y baja. Exacto. Es un sub y baja, mientras tú te mantengas constante en todo, o sea, o sea, así como tú eres feliz, de cuando están las cosas bien, tú tienes que ser feliz. Igual. En las cosas que no, cuando no te salen las cosas. Pero siempre, yo siempre con mi papá era, mira, si no me está saliendo esto, no, tranquilo. Y mi papá es un tipo de persona que se pone a ver todos los juegos y me graba y esto y lo otro. ¿Hasta el sol de hoy lo hacen? Sí, sí, por lo menos hasta el año pasado, incluso en la ronda regular de ahorita a este año, no me fue muy bien. Ok. ¿Me entiendes? ¿A qué crees tú? ¿Qué te ve? Desenfoque, desenfoque, estaba totalmente desenfocado, estaba en otra onda. ¿Influye, influye a veces situaciones personales en la vida en tu situación de juego? Yo trato, yo trato de separar lo que es personal con mi trabajo. Es una de las cosas que siempre mi papá también me ha, me ha dicho eso, no solamente él, muchas personas allegadas a mí que están en este mismo círculo han hablado conmigo, ¿me entiendes? Me imagino tus mentores, tus guías, tus estudiantes. Sí, bastante, por lo menos uno de las personas con las que yo admiro mucho y yo digo que ese como mi segundo papá es César Isturi. Isturi conmigo desde pequeño, desde pequeño lo conozco y es una de las personas que siempre me ha estado, tú sabes, como que mira, las cosas no son así, sabes cómo comentar. Y que él se ve muy aplomado también, muy sereno a la hora de conversar. Sí, sí, es una persona muy serena, muy tranquila y sabe en qué momento hablar y en qué momento no. Pero sí, de verdad que han sido una de las personas que me han guiado bastante hasta el sol de hoy. Y bueno, que gracias a Dios los tengo aquí para que me sigan. Muy bien, una pregunta que obviamente seguro te habrán preguntado muchísimas veces, no lo sé, pero es algo inevitable, tu relación con Ildemaro Vargas, por ejemplo. Una relación muy bonita que se ve afuera, uno que está desde afuera, el fanático lo nota. Y sobre todo cuando ustedes llegan a la organización Cardenales de Lara, que logran estar los dos en una misma temporada, hay como un antes y un después, hay que decirlo. De Ildemaro y Juniel Querecuto. Es como así, una bomba explosiva. Cuando llegan ellos, es como que el terreno agarra más vida, el equipo, no sé, como que se afianza algo. O sea, ¿cómo logras? ¿Cómo se logra la amistad con Ildemaro Vargas? ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo se dio? Mira, mi compadre, tuvimos una relación de amigos, cuidado. Ajá, por si acaso. Una relación de amigos. ¿De amigos y de compadres? Sí, exacto, como padres. Pero arrancaron cómo, ajá. Cuando existía la paralela. Ok, wow. Existía la paralela que yo estaba con Tampa Bay. Ese fue mi primer equipo cuando yo firmé, en el 2011, 2012, por allí. Él estaba en la paralela con Caribe, recuerdo yo le estaba con Caribe, y yo lo vi, o sea, nunca llegamos a cruzar palabras, nunca llegamos a compartir así, sentarnos y nada. Sabía quién era, o sea, lo conocía, pues, jugábamos. Pero ya en el 2014, 2015, en Estados Unidos, en una de las ligas, ahí fue cuando empezamos como que interactuar más, un poquito más. Jugamos en contra, ellos estaban de viaje, fueron a la casa de nosotros, y ahí fue cuando nosotros empezamos a conocernos un poquito más. ¿Intercambiaron teléfonos? Exacto. No, en ese tiempo no intercambiamos nada. Y sale la noticia de que ha sido cambiado para Cardenales. Y yo digo, bueno, este es mi año de ya ponerme listo para yo jugar con el equipo de Cardenales. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de ganarme el puesto con Cardenales, que fue mi primer año en el 2015, y él viene en ese cambio. Y recuerdo que, bueno, yo nunca lo había visto jugar. Y la manera en la que, mira, lo demostró ese día, cuando le dieron la oportunidad, que él decía, mira, yo lo que quiero es la oportunidad. Pues los dos primeros juegos de la temporada no jugaba. Ay, Dios mío. Y ya se quería ahí. Era ese, mi compadre es el tipo de persona que... Foforito. Sí, sí, sí. Pero, pero, mira, hay que saberlo llevar. Y así como el foforito, también tengo entendido que eres de los que, tú eres de los que le dices como que calma, te hermano, ante una situación. Porque a veces en el terreno de juego ocurren momentos y situaciones en las que provoca explotar, ¿no? Sí, sí, yo por lo menos él es una de las personas de que si algo está pasando, él me llama. Digo, compadre, mira, pasa esto y tal, no sé cómo llevar esta situación porque tú me conoces, yo voy a explotar, ¿qué es? Digo, déjamelo a mí. Tranquilo, déjamelo a mí, vamos a hablar, vamos a hacer esto, esto y esto. Y mira, de verdad que, compadre, ha sido una persona especial. Y hasta el sol de hoy se mantiene. Hasta el sol de hoy, sí, sí, claro. Y eso es una magia muy linda porque normalmente siempre ocurre que la magia puede permanecer durante una temporada y ya, pero no, ha pasado una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas y eso se afianza cada vez más. Ya llega un momento en que salen al terreno como si estuviesen en la casa, en el patio de la casa, los dos celebrando cumpleaños, algo así. No, y sin embargo, cuando nosotros nos vamos a Estados Unidos, sabes que estamos en equipo diferente. Por lo menos los últimos tres años, bueno, yo les doy la oportunidad de estar en el mismo equipo. Él estuvo en Grandes Ligas, yo me quedé en la parte de AAA y bueno, pero siempre estuvimos en comunicación, ¿me entiendes? Pero nunca, nunca es de que, bueno, estamos por allá y ya dejamos de hablar y esto no, siempre estamos en comunicación. Bueno, cuando a él lo suben a Grandes Ligas, la primera persona que llamó conmigo, fue a ti, llorando, y yo, bueno muchachos, pero ¿qué te pasa? ¿qué te duele? No, compadre, que me suena para Grandes Ligas, que no, mira, yo lloré con él ese día. Y justamente hablando de firmas de Grandes Ligas, a ti te ocurre también una situación muy similar, pero ya prácticamente, he escuchado anécdotas de tu parte que viene cuando, creo que estabas cerca de tu cumpleaños, tú cumples un 19 de septiembre, y justamente creo que al día siguiente recibes una llamada importante, yo creo que fue uno de los mejores regalos de cumpleaños que has tenido en tu vida. Sí, no, bueno, incluso yo estaba recién operado en las cordales porque yo llegué a Estados Unidos y me iba a incorporar a las prácticas. De cardenales, claro. Bueno, voy a tomarme mis días y me incorporo el 30 de septiembre, digo yo. De septiembre. Me opero las cordales, me operé todas las cordales. Uy, las cuatro. Tumbados en la cama. Hinchados. Sí, yo escucho a mi papá como a las seis y media de la mañana, siete, que entra al cuarto, estoy hablando por teléfono, y dice, párate, párate, párate. ¿Qué te pasó? Párate, párate. Y yo, papá. Papá, papá, papá. Estoy hinchado, digo yo. Entonces, no, que ahí estaba hablando con el jefe de... ¿A esa hora? El jefe de internacional. Y sí, efectivamente, ese fue el día 20. Ok. Recibí esa llamada. Imagínate. Y el 21 te fuiste, porque eso es así rápido, ¿no? El mismo 20 yo me levanté y me dice, no, no, espérate, me dice el jefe, no, no, espérate, que no te compro el boleto todavía. Me lo compraron el siguiente día y al otro día debuté. ¿Debutaste? Dios mío, fueron tres días intensos. Sí, no, rápido. Yo tenía como dos semanas sin hacer nada. ¿Y cómo hiciste con tus cordales? No, porque en el equipo es un domo, es cerrado el estadio. Ok, soy, que menos mal. Entonces, mi papá me dice, mira, ¿cómo vas a hacer con la doctora? ¿Me quieres decirle a la doctora? Y yo, bueno, vaya, dolor no hay, olvídate, en la de liga dolor no hay. Ya no hay. Pero gracias a Dios fue una de las experiencias y uno de los momentos inolvidables. Uno de los momentos más importantes en tu vida, me imagino. Sí, totalmente. Donde obviamente marcó también un antes y un después en la vida de juniel. Sí, totalmente. Y que lo importante no es solamente llegar, sino el mantenerse. En el béisbol a veces llegas, bajas, llegas, bajas. Y me imagino que es una lucha constante, ¿no? De querer ser cada vez mejor porque siempre vas a estar al ojo del huracán, como quien dice, ¿no? Sí, y no tanto eso, sino que, o sea, van pasando los años y te estás poniendo un poquito más... Bueno, claro, en el béisbol. Un poquito más con edad, como les dije, un poquito más con edad. No, porque es jovencito, de que estás jovencito, estás jovencito. Pero, pero sí, o sea, es una lucha constante de que, bueno, cada año tienes que trabajar el doble de lo que trabajaba anteriormente para poder... Y superarte a ti mismo. Exacto. Que es lo más importante. Exacto. ¿Tú sabes, tus cumpleaños, cómo lo celebras? ¿Lo celebras con ron, con cerveza? Bueno, no, a mí me gustan las cervecitas, las cervecitas, los rones ocasionales, un winquecito ocasional. Mi papá es el tipo de persona al que le gusta mucho el whisky y cuando me pongo a darle con mi papá, un winquecito. Vamos a aprovechar para compartir porque un roncito con unos buenos snacks caen muy bien y justamente hoy también agradecerles a nuestras amigas de Baricomía. Ah, mira. Gracias. Esto es algo que ustedes siempre disfrutan en el estadio, el tostón. Dios mío, o sea, los cesteros de cada estadio en el mundo. Bueno, no sé cómo es afuera. ¿Cómo hacen afuera en el exterior? ¿No comen tostón? No, sí, no, pero no de ese tipo de tostón. Pruébalo, pruébalo. Vamos a probar el tostóncito para ver. Son baritos. Esto es una marca nueva que está en el mercado y que realmente mantiene el color, la textura y bueno, es súper rico. Pero eso te iba a decir, ustedes en cada estadio, por lo menos en Venezuela, es increíble la cantidad de tostón que comen. ¿Por qué? ¿Por la ansiedad? Les provoca, no sé, les gusta el sonido, la textura. Hay hambre, esa hora pega ya hambre. Claro, ya esa hora pega hambre. Imagínate, ya nosotros en el cuarto, por lo menos yo soy el tipo de persona que en el cuarto o quinto viene y yo tengo que decirle a uno de los clavos, mira, buscame un perro allá, un puñito, una arepa, algo, porque. Wow, no sabía, yo pensé que no podían comer más bien mientras estén jugando. Sí, sí, claro. Pero, o sea, tampoco es que te vas a comer algo pesado para después ir y te, pero no, esos esteros los tenemos a monte. Por eso es lo que yo veo. A monte. Y salen, o son tostones, chupetas. O maní. O maní. O samba o todo ese tipo de cosas. No, ahí tenemos una bodega. Menos mal que ustedes hacen bastante ejercicio y lo queman rapidito, pero bueno, forma parte de lo que realmente es el mundo del béisbol, que es lo que uno ve como fanático, pero realmente lo que se vive adentro en el dogado debe ser sumamente duro. Cuando, por ejemplo, te ponchan. ¿Qué sientes cuando te ponchan? Bueno. Porque hay momentos donde yo los veo con unas garras. Sí, sí. Como en otros momentos, bueno, te ponchan y como que, bueno, me lo merecía. Claro, no. Pero hay momentos donde no. Exacto. No, hay situaciones de que como que no quería fallar en ese turno, ¿me entiendes? Hay turnos importantes, como hay turnos que, bueno, o sea, me ponché, todavía me quedan varios turnos más en que puedo, puedo hacer lo mejor. Pero claro, a nadie le gusta poncharse. No, claro. ¿Me entiendes? A nadie le gusta poncharse, pero bueno, cada quien es diferente a la hora de manejar esa situación de un ponche, poner las cositas ahí, tranquilo. Total. Pero. Me hablabas que uno de tus momentos más importantes fue cuando firmaste, obviamente, en Grandes Ligas. ¿Qué significa para ti, por lo menos, haber ganado el primer triunfo con la organización Cardenales de Lara? Que poder llegar, primero, no solamente a la final, sino lograr el título y luego llevar al bicampeonato, que no estuviste con nosotros en el bicampeonato, pero de corazón y tu energía siempre estuvo. No, no, sí estuve. Bueno, ahí está, para muestre un botón. Sí estuve, sí estuve. De traer una pantalla sufriendo, pero estuve. De verdad, eso es lo que te digo, estuviste ahí. Siempre el público busca la forma de sentirlas a ustedes, digo ustedes y de Maro y tú como tal. Pero ese primer campeonato ganado, ya habías tenido la oportunidad de disfrutar un campeonato, pero no con la camiseta de Cardenales de Lara, sino como refuerzo, con los Tigres de Aragua, creo. Totalmente. Creo que un año anterior a eso. O dos años, 2015 o 2016. 2015 o 2016, sí. Esa sensación de ganarlo con Tigres de Aragua y esa sensación con Cardenales de Lara, al final fueron triunfos, pero uno con la camiseta diferente. Totalmente diferente. ¿Qué sentiste? 2015 o 2016, bueno, fue mi primer año en la liga. Así es. Incluso, recuerdo yo que estaba peleando el novato del año, que eso, la gente me preguntaba, mira, ¿cómo te ves como novato del año? Y mi respuesta era, mira, no estoy pendiente de numeritos, no sé ni cuánto estoy bateando, no sé qué es lo que te ha pasado. ¿De verdad no sabías? No, no, en serio no sabía, porque no, anteriormente, cuando estaba en marchamos, sí me enfocaba en lo que era el laberaje. Ok. Yo me iba de cuatro a unos años. Ah, claro. Me fallé. Ahora estoy batiendo dos cuarenta, ahora dos treinta, y ahora. Entonces, eran como que muchas cosas en la cabeza que me bloqueaban. Así como cuando la gente quiere bajar de peso. Quiero bajar de peso y nunca bajas de peso porque estás ahí bloqueado. Exacto. Ok, listo. Entonces pasa, pasó todo eso. Quedé campeón, voy de refuerzo primero con los bravos. Ajá, ajá. Con los bravos de Margarita. Me agarran los bravos, luego voy a, me eliminan a los bravos, voy a los tigres. Ok. Claro, es una responsabilidad que yo tengo con ellos porque ellos me están tomando, están agarrando mis servicios. No, y a ti te conviene porque también estás a la vista. Y estabas comenzando. Y ese fue el año que recibí el llamado también. Imagínate. La invitación, la invitación al campo de entrenamiento de Grandelía con Tampa, mi primer año. Y bueno, quedar campeón aquí en la liga. Después ir a representar a Venezuela. A República Dominicana. A República Dominicana. Incluso que también di un patazo para dejar a Dominicana en el terreno. Claro, que fue en el año, yo recuerdo. Que yo, mira, yo decía, bueno, esto está para mí. Amén, así es. Después al siguiente año, bueno, otra final que sí fue con el equipo. Que fue en el 17, que fuimos con el Zulia. Correcto, correcto. Después de esa final vino, no mentira, el 16. Después el 17. Sí, el 18 y el 18 y el 19. Exacto. Pero el 18 sí fue algo como que más especial. Más especial porque marcó no solamente para mí, sino para todo el Estado Lara. Bueno, por lo sucedido, por supuesto, por lo que pasó con nuestros compañeros que van a descansar. Y era una de las cosas que nosotros nos metimos en la cabeza. Mira, o nos montamos o nos bajamos. Esta era una de las cosas que los muchachos querían. Que a pesar de que era una situación emocional muy difícil. Sí, o sea, nosotros en ese momento estábamos decididos a no seguir. Todo el equipo no quería seguir. No, no querían seguir. ¿Y eso pueden hacerlo si toman la decisión? Podemos seguir, pero ya sería cumplir calendario. Ok, sin esfuerzo ni nada. Sí, porque emocionalmente de pronto no estábamos. No estábamos bien, exacto. Lo tomaron de una manera diferente y le dieron la vuelta. Exacto. Y era algo como que, mira, vamos a levantarnos. Con respeto a ellos que ya no están. Correcto. Entonces era algo, yo veía las imágenes y todo el mundo ponía de que, mira, ellos están viendo desde allá, que quieren el título. No, mira, ¿sabes qué? Vamos a ponernos para nosotros y vamos a darle ese título a ese muchacho que así como estuvieron ellos en los principios, eso se lo merecían. Y bueno, gracias a Dios se consiguió ese quinto título y al siguiente año hubo el otro título. Así es. Que bueno, gracias a Dios. ¿Y a seguir cosechando? No, claro que sí. Ahora es que queda Cardenales. Ahora es que queda Cardenales. Ahora es que quedan títulos. Ahora es que quedan títulos. ¿Cómo eres como papá? ¿Tratas de repetir lo que fue tu papá contigo o de pronto eres una persona un poco más genuina y más bien tratarlo, educarlo de una manera diferente? Obviamente los tiempos cambian también. Claro, totalmente. O sea, yo digo que son niños, ¿me entiendes? O sea, la edad que está, uno tiene que dejarlo ser. Uno tiene que dejarlo que disfrute, que se dé en su... Claro, porque así es que aprendemos. ¿Tú te lo diste? Bastante. Y me lo dieron también. Ay, Dios mío. Me di, me dieron también. Está bien. Pero no, sí, de verdad que mira, mi hijo es la luz de mis ojos, mi vida, es mi motor, es una de las razones por la cual este personaje que está aquí, bueno, sigue, sigue adelante todos los días, pero de verdad que así me ha enseñado bastante, él me ha enseñado mucho, 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 he aprendido muchísimo lo que es tener el rol, el rol de padre. El rol de padre, pero que no es fácil combinarlo con el rol de jugador de béisbol, de pelota, y que te toca estar, o sea, llevas una vida muy nómada, lamentablemente la vida del jugador es así, y sin embargo los hijos en algún momento se terminan adaptando a eso. Sí. ¿Sueñas con que él también sea pelotero o lo dejas libre? Mira, por lo menos, yo soy el tipo de persona que piensa de que, bueno, lo que él elija, no soy el tipo de padre de que no, no, tú tienes que jugar esto porque yo juego esto, no, que yo quiero, no, 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 esto, no, 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 soy así, ya, además de estar chiquito, ya, bueno, ya más adelante, poco a poco, él decidirá que es lo que le guste, ¿me entiendes? Ay, ahí lo veremos. Pero yo trato, yo trato de que salve y gol. Muy bien, claro, aparte que obviamente tiene de dónde aprender. De que siga a leer lo de su padre. Y hablando de aprender, por lo menos vienes ahora con Cincinnati, ¿cuáles son tus expectativas? Por lo menos con Cincinnati. Bueno, estar en Grandes Ligas, establecerme en Grandes Ligas, ya han pasado ya, ¿qué? 6 años. 6 años desde que, bueno, mi debut, desde que estuve allí ese ratico, ese saborcito sabroso. ¿Qué tan importante para ti estar en el sprint training? No, bastante, bastante, bastante. Ahora mismo que se me dio esa oportunidad, estaban saliendo muchos, muchos contactos, que si para México, yo no quería ir a México. O sea, te diste tu tiempo. Exacto. Y yo le estuve hablando con mi agente y le dije, mira, y él mismo me decía, mira, vamos a tomar un poquito. O sea, rechazaste las oportunidades para esperar quizás. Ya desde noviembre estaba la gente, mira, que esto, que sí, que sí, que México, que México. Y yo no, no, no. Bueno, una vez iba, iba como que acceder, yo bueno, dale pues. Y en ese momento recibo un mensaje de mi agente, me dice, mira, me llamó fulano, me llamó fulano, vamos a, bájale un poquito, vamos a esperar que pase el tiempo. A mediados de enero, con el favor de Dios, yo sé que va a salir algo en efectivo, el 14, ahorita enero, 14, 13, por ahí. Pues hay que recibir la llamada, me dijo, mira, esta persona, este equipo está interesado, te interesado, te interesado y vámonos. Ahí está, y estaremos viéndote nosotros desde cualquier rincón del mundo disfrutando de tu trabajo, Juniel. Hay personas que en el Instagram, porque a mí me gusta siempre preguntarle, que le preguntaría a Juniel Kerecuti, por aquí tengo algunas de las preguntas. No, no, de verdad que la gente te quiere, viste, yo a veces espero que hagan preguntas un poco más, sabes, intensas, pero no. Pero no, 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 sabes, me conoces, me conoces. Sí, no sé, vamos a ver, vamos a sacar por lo menos dos preguntas. Vamos a sacar esta que está aquí. No, más bien son gente que sabe béisbol. Es como muy aburrido, ¿la leo yo? Sí. Digo, no, mire, fíjate, fíjate estas preguntas, o sea, esta pregunta, yo quiero preguntas más claras, pero no, esto es gente de béisbol. Están Edward Pérez, César Isturí Jr., Juniel Kerecuto, todos hijos de estrellas y cardenales de los 90. ¿Cómo vivieron ustedes o cómo viviste tú esa etapa y esa época de sus papás como jugadores importantes profesionales? Bueno, en ese tiempo, yo disfruté a mi papá, bueno, lo vi jugar, hasta mi papá se retiró en el 2003. Recuerdo, en el 2003, ya yo tenía ya, ¿qué? Tenía nueve, nueve años. ¿Tú me hiciste en el 92? En el 92, tenía que, no, como nueve, diez años. Fue uno de los momentos más bonitos porque, o sea, era hijo de un pelotero, ¿me entiendes? Y a donde iba, bueno, era como que mira que tú eres el hijo de Polanito, ¿qué es esto? Y bueno, y ahora que se, ahora que se cambia la cosa, ahora mira tú, te acuerdas cuando tú estabas chamo, que tú estabas ahí en el terreno, que esto, y muchas anécdotas. Y ahora imagino que se cambia la tortilla, o no sé, de pronto puede ocurrir así como te decían, tú eres el hijo de Juan Kerecuto. Sí, sí, ahora de pronto le dicen, epa, tú eres el papá de Juniel. Tal cual, así es. ¿Sabes, no? Como, digamos que cada quien tuvo su etapa y su momento, sin embargo, no se deja la leyenda que deja tu papá del buen trabajo que hizo con la organización y en el béisbol venezolano. Sí, sí, mi papá fue, tú bien lo dijiste, no solamente fue un ícono aquí con el equipo de cardenales, sino que fue una de las personas que estuvo en esos, en esos primeros cuatro títulos que estuvo el cardenal. Y bueno, ahí estuvo, ¿no? Y siempre, siempre me decía, bueno, te faltan cuatro. Vamos a ver si me llega, vamos a ver si me llega. Sí, te faltan tres, te faltan tres. Bueno, te faltan dos, ahora te faltan dos, más nada. Aquí vamos. Vamos a ver con otra pregunta. Ajá. ¿Consideras que ya has aportado para, wow, esto lo estábamos hablando. ¿Consideras que ya has aportado para cardenales de Lara más de lo que logró aportar tu papá? Wow, qué pregunta, ¿no? No, yo creo que, o sea, cada quien aportó, aportó, bueno, yo por lo menos estoy activo todavía, mi papá ya que, ya ha retirado. Yo creo que mi papá aportó mucho, muchísimo, muchísimo lo que, cuando jugaba, recuerdo también, yo creo que la gente también recuerda esa final cuando, cuando jugó con una rodilla partida. Y todo, sí, todo, sí, eso fue en el mismo primer inning, jugó los nueve inning, así con esa rodilla partida. Y al siguiente año, recuerdo que, bueno, la policlínica de aquí fue intervenido el otro día para operarlo. Sí, pero fue un guerrero, un guerrero, mucha gente no ve ese tipo de, 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 de... De trasbastidores, de lo que ocurre tras una cancha, tras un juego. Y es lo que te estaba comentando también, o sea, la gente estaba acostumbrada a ver, por lo menos en mi caso, que no me, en la ronda regular no me fue muy bien, ver a Juniel Querecuto batear 400, 500 y ver que las cosas no estaban saliendo, o sea, ya eso era parte de, de, del proceso y del, en ese momento el desenfoque que tenía. Pero, gracias a Dios, pudimos, pudimos enderezarnos y bueno, las cosas empezaron a salir mejor. Pero, sí, yo también, digo que yo también aportaba bastante. Claro, y sin falta, a pesar de tu corta edad, has marcado, sobre todo, en esta era, que es muy distinta a la de tu papá, que en la era de tu papá, de pronto no estaba en estos medios de comunicación, estas vías digitales, que proyectan incluso más el trabajo que hace. De pronto hubiese sido diferente y a pesar de que no estaba en esas vías de comunicación, tu papá logró hacer mucho ruido con tu trabajo. Entonces, tú también lo haces y, obviamente, apalanca un poquito más el hecho de los medios de comunicación actuales. Claro, totalmente. Entonces, ahí van, a la par. Vamos con la última. Vamos, estamos ahí a la par. Vamos con la última y listo, para no, me disculpan los dos que quedan. Te dice por aquí. ¿Qué te pareció el nivel de la liga esta temporada? Buenísima, buenísima. Yo creo que todos los equipos, todos los equipos estuvieron. Esta temporada, a diferencia de otras, sí. Estuvieron armados. Sí. Estuvieron armados. La competencia, el nivel que había. Wow, yo decía, hey, hay competencia. O sea, todo el mundo nos ponía de favoritos. Yo una vez lo dije, o sea, ok, el hecho de que seamos favoritos no quiere decir que el cardenal va a ser campeón porque sea favorito. Hay siete equipos todavía detrás de nosotros que también quieren ese título, ¿me entiendo? Pero sí, uno de los equipos eran los bravos. Los bravos todo el año se mantuvieron de primero. Y bueno, las cosas, claro, marcan las cosas, cambian las cosas al final del día. Pero todos los equipos estuvieron reñidos, todos los equipos tuvieron su pelotero que dieron su competencia. Y bueno, de verdad que este año fue una temporada muy buena. Yo quiero aprender y me gusta siempre aprender algo de todos los que vienen aquí. Pero antes, quiero darte un detalle muy especial, que no sé si alguien me ayuda, por favor. O bueno, no, si quieres, agárrala tú. La primera letica que ves allí. Esa misma. Esa misma. Ok. Esa misma. Ahí me gusta siempre darles un detalle a mis invitados. Ok. Y como sé que te gusta, el buen ron venezolano para que cuando vayas, ¿cuándo te vas? ¿De Venezuela? No sé. Todavía no sabes. Creo que ya en par de semanas ya debo estar saliendo. Bueno, cuando te la lleve a usted, me va a prometer que la va a guardar. No se la va a tomar aquí. Me la va a guardar y se la toma por allá. No, mentira. Cuando tú quieras. Un regalo de Ro Diplomático y de este programa algo de contar con mucho cariño para ti. Para que nos recuerdes cuando hagas el primer brindis, pues te recuerdes a nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimo cariño para ti. Pero no nos vamos porque antes de él, quiero que me enseñes a batirar un hielo. Ajá. Yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Pero quiero que, yo creo que estoy un poquito aquí. Bueno, además decía el ron no pone buena visión. Como no tuvimos el tiempo para calentar, por lo menos ya estamos ahí guerreando. Así que te invito a que me acompañes porque hemos enseñado. Una caja de bateo para ti. Ok. Para justamente aprovechar esos dotes que tienes como jugador y compartas con nosotros tu conocimiento. Acompáñenme, compañera. Ok, ahora sí. Nos vinimos a esta caja de bateo que he diseñado especialmente para ti, Juniel. De hecho, esto normalmente incluso lo pueden disfrutar aquí en el Madira los domingos. Gracias a Rigolo Eventos que hoy nos cedió su caja. Ok. Este es el bate. Ok. Tú sabes muy bien lo que es un bate, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo pocas veces he tenido la oportunidad. De hecho, no sé cómo agarrarlo. Yo te lo voy a dejar a ti, por favor, con todo el respeto. Quiero que me enseñes a mí y a todos los que nos están viendo por aquí. ¿Cuál es tu forma de agarrar el bate y tu forma de batear? Mira, por lo menos, por lo menos al principio. Uno, uno niño, uno agarra los bates ya completos, ¿no? Ok. Así. Pegadito. Completo, así. Pero ya a medida que uno va pasando el tiempo y uno va agarrando como esa madurez ya de la gente que tiene experiencia y todo. Entonces ya las cosas cambian. Entonces ahí es donde uno va, te lo pones dentro de los, mira, mira estas manos del bañero. Mira, mira eso, ¿eh? Bueno, pero ese es el callito. Exacto. Entonces, aquí, ¿ves? Agarras esto aquí. Aquí. Mi papá siempre me decía que hay que tener los nudillos juntos. Ok. ¿Ves cómo se ponen todos los nudillos? Ok, se conectan. Se conectan. Entonces ahí yo tengo ya como que la habilidad de agarrar el bate. Entonces, claro, obviamente no lo vas a agarrar así. Lo vas a agarrar normal. Ajá, entonces yo lo agarro aquí así. Exacto, normal. Pega las dos manos. Pega las dos manos, ahí. Y te pones tu batecito allí. Pero ponte más para allá. Ajá. Ya va. Entonces tú ponte aquí atrás. No, no, tú te pones, ponte más para acá. No, ponte más para acá. Más para acá. Ahora, deja que pase una pelota. Ajá, puedo dejar que pase una. Ajá, me da miedo. Aprendiendo con Juniel. A ver. Ajá. Dale otra. Ok. Ahí yo me voy a poner de este lado. Ay, Juniel, ¿y si te doy un batazo? No, Ale. Confía. Ya estás bien. Norma, abre tu pierna. Abre tu pierna. ¿Así? No, no, normal. Tienes que ponerte diagonal con el pinche. Claro, diagonal. O sea, a veces ustedes hacen... Eso, ahí. Ahí dándole la presina al hong. Ajá, ok. Y ahí lo que tienes que verla y dale. Ok, ya va. Ahí lo buscas más mecánica. Vel y dale. Ya va, va a ver. Uno, dos. Ah, viste. Está viendo. Pero, ok. Sí, termina el swing. Ahí está. Ok, voy otra vez. Otra vez. No, vale, ya, ya. Para la próxima temporada. Ya estoy lista, ¿ah? Firmada. No, no, no. Esto pesa mucho. Firmada. Ven, ven. Ahora te voy a dejar a ti. Pero yo voy a salir. Sí, claro. Menos. 34, por supuesto. Eso pesa. Pero, ¿cómo lo hice para hacer mi primera vez? No, bien. Por lo menos vi la pelota. Excelente. Por lo menos, si te no va a abanicar. Exacto, no va a abanique. Ok, yo voy a salir. Ok. Permiso. Porque con esto, realmente, con Juniela, aquí adentro no está fácil. Ya vamos a ver. Ahí sí, pónsela a full. Ajá. Vamos, pónsela a full. Vamos, pónsela a full. Vamos, pónsela a full. Tú vas ahí, convive. Dale, pónsela a full. Dale, pónsela a full. Te la voy a traer para ver que el trago como que no me da buena visión. Ahí. Ahí. Carito, cuidado. Cuidado, voy duro para allá. A ver, otra. Otra ahí. Ajá. Está, listo. A ver, voy a entrar. Ajá, ya va. Esto de verdad es algo improvisado y me disculpan porque esto es así. Ajá. ¿Dónde tienes más fuerza o cuándo aplicas hacia la derecha y cuándo aplicas hacia la zurda? Yo soy derecho natural. Ok. Derecho natural, pero la zurda es la que tengo como que más contacto y es la que domino un poquito más a la zurda. Yo voy a mandar a que el chico venga con nosotros, no debería ser, pero para terminar este programa, pasen adelante. Juniel. Una mesita aquí en la aula. Verdad que sí, eso sí es verdad, para que te sientas en tu hábitat. Juniel, mira, súper feliz de haber estado contigo, compartir el día de hoy. Vamos justamente por aquí a terminar este programa como Dios manda. Este es el de Juniel. Ajá. Ay, papá, es que hay mucha brisa. El mío me lo deja así, suavecito. Gracias. Gracias. Bueno, brindo por ti en nombre de toda Venezuela y en nombre de todas las personas que están viendo este programa, que lo van a ver a nivel nacional e internacional a través de nuestro canal de YouTube, Algo en Contar TV. Brindo por ti, por tus éxitos, por tu familia, por tu hijo, por todo lo que viene para ti en lo próximo, que te vaya súper bien justamente en este Spring Training. Y bueno, esperando más de ti acá en el Béisbol Venezolano y por supuesto en tu casa, Barquisimeto. Seguro, seguro que sí. Agradecido por esta oportunidad y bueno, que sigan esos éxitos para ti. Amén. Amén, amén y amén. Salud, salud por aquí y salud por acá. Salud por aquí y salud por allá también. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega. RON Diplomático, el corazón del RON. De Moda HA, Centro Comercial El Parral. Bellísimo Center Cabudare, Centro Integral de Belleza. Restaurants Madeira Lido, pasión por la excelencia. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.